¡Buenos días macho! Recién, recién me despierto pero... ¡Chau! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Son las 10 de la mañana Más o menos, y hoy arranca Lollapalooza Vamos yo, Capi y Tutu Vamos a ir a Lollapalooza Y nada, están todos durmiendo en casa, creo Hay que bañarse, hay que esperar un Uber Y después arrancar para allá porque te voy a llegar antes de las 2 Que hay un stream y son las 10 de la mañana y me tengo que bañar Y toda bola Tengo una hora de viaje Así que no, voy a ver qué mierda me pongo también Que es un quilombo Bueno, me desperté y me bañé Y miren esto Llueve como la concha de la Lola, amigo Pero llueve mucho Y encima, no tengo nada para ponerme Porque tengo 3 3 bolsas de basura Llenas de ropa Y no tengo nada para ponerme Chero que estoy igual, estoy impecable Pela, ¿cómo te ves para el Lola Today? Un poquito de paja, está lloviendo Y vieron lo que hago Estoy también tomando un maltecito acá No, mirá como está vestidito Ah, grabame que no me laves Pasame un poquito ¿Cómo me ves? Y está facha Aparte estás usando una buena remera Y el tema es que eso vuelve empapado Y vos sabés, ¿no? En teoría las dos deja de llover igual Y nosotros llegaríamos 1 y media Todo en Lola con esta campera Claro Voy a llevar una mochila Sí Igual esa campera te ocupa toda la mochila No importa, es vacía Está bien ¿Estás listo? Este es tu outfit Oh, Dios mío Estás bien Estás bien Estás bien Si, yo te quemo Solo necesito Te pagamos Un video Y te vamos a rock A$%&&%&&& Te van a ver En la cima Y yo te voy a bailar ¿Quién es el capi? Full black, papi Te estoy pidiendo que me... Te estoy pidiendo que me te hechido Y yo a mi chico El chico Es que Te he disIslaming tanto Sí, yo me cambié Yo me cambié Con como 10 y full Ahora se va a ver cómo va. Juan. Hola Mario. Matías. Miren las filas que hay para entrar. Creo que hay dos cuadras más o menos de filas. Literalmente. No tiene sentido. Hay dos cuadras más o menos de filas. Y nosotros estamos yendo para la parte de atrás. Yo me encajucho porque me da vergüenza. Porque me da vergüenza. Estamos yendo para la parte de atrás. Y... Bueno, cuando llegamos... Me muestro que anda. Me olvidé el barbijo. Y se me acaba de caer el teléfono de la zanja. Pero bueno, estoy horrible. Estás con los charcos, pero de modo tosco. No, la concha. Quédame uno, gordo. Quédame uno. Me engarraste a mí. ¿Vos lo ves? Eso por puto, gacho. Por puto y no respetar el trap de verdad, amigo. Trap, trap. Ok papi, pulsera ready. Listo. Estamos para atrás. ¿Sensaciones? ¿Eh? ¿Sensaciones? Nada. Quiero ver cómo es adentro. A ver qué tenemos que hacer. A ver qué tenemos que hacer. No tengo idea de dónde me voy a parar. Es como el premio de la fecha. Claro, felicidad. Es que no sabes con qué te voy a parar. Teniendo toda la Virgen. ¿Eh? Qué ganada que me rompan la cola. Entramos por la parte de atrás. Siempre por la parte de atrás quedando. Siempre por la parte de atrás. Bien, entramos. Tenemos que caminar como 20 cuadras. Porque es allá. No sé dónde estás mirando. Allá. No. ¿Qué? Sí, si no se acoplan los sonidos. ¿15 cuadras entre el escenario y el escenario? Claro. Uy, la concha. ¿Luchaste? 15 cuadras. Vos no cantaste, capo. El escenario de atrás no lo puedo creer. ¡Míralo! Ah, pasa que pasó el chofer. Ahí está. Chau, chau. Chau, chau, chau. Ahí delante es Mayluisaitis. El lado de mí se dice Mencero. Mencero es mina. Boludo. Es un boludo. ¡Uh! Entramos. ¡Wii, amigo! Che, Monster tiene Wi-Fi? Sí, sí, sí. Vamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces, gordo? Gordo. No hay nadie. No hay nadie. Va. Ya está. Vamos. ¡Uh! Listo, ¿no? Amigo. Te remanija. Che, podemos venir acá. Monster nos deja venir a comer y chilear. ¡Ah, sí, sí! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! Este es el que está. Vamos a tremear acá. Y en la esquina. En el medio del Lola vamos a tremear. Y hace años que venimos. Escuchame, decime la verdad. Vos entrás. Concierto, al escenario esperás una no sabés quién es. Y apareces así. Saltás. Tampoco descontrol con este. Salto para el otro lado. ¿Me sientes cómodo ahí? Ahí estoy flama. Salto. Salto para el otro lado. ¡Saltando! 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 ¡Vamos, mi público! No sé, Lola Palusa tiene que estar feliz de tenerme acá. Bueno, ahora viene Spalky. Le vamos a hacer una entrevista a chiquita. Y después se las pica. Mal que va a competir conmigo de quién es mejor. No, de verdad. Acabamos de terminar. De streamear. Recién terminamos. Salió re piola. Así que probablemente haya un video o algo así de esto. Espero que les haya gustado. Y nada, ahora vamos a aprender el gordo y después nos ponemos a disfrutar del recital. El primer día igual es el más difícil que tenemos. Digamos, el más difícil que tenemos. Laburador y ya después del primer día es todo diferente, digamos. Todo boludial. Ahora, recién tocó Louta. Recién. Está terminando de tocar. Miren esto. Este tipo está ya tocando Louta. Ahí está. ¿Ves? Ya llegó. Un momento comida un poquito. ¿Mostramos el spot que tenemos para ver a Duki y a Mediserus? Sí. Miren esto. Vamos a ver desde acá arriba, amigo. Es el perro spot. El perro porque eso ahí se va a llenar. Lo tenemos acá a la loca. Ay, qué con. Ya se está en Milio. Ya se está en Milio. Ya se está en Milio. Con Milio está en la... O sea, el muro. A ver, según tiene, según tiene. Vamos, miren esto. Es impresionante, impresionante la cantidad de gente que hay para allá. O sea, what? Yes. Tipo, hay mucha gente. No sé quién está tocando eso. No yo a ver, pero... Arriba. Miren, miren, miren. Empieza a tocar un post. Y ves como... Laburador y tú. Miren, miren. Tampoco, va a ser un poquito. Esa va moviendo. O sea... Chacete. 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 ¿Como es un pecan? ¡Pero es un pecan! Se lee. ¿Sabes por qué están? Porque quieren monter, no porque quieren hablar con él El gorro sigue mirando Tira pachas Matiaría las cabezas, tiras comida vino a tirar pachas, no vino a laburar Hay mucha gente Realmente hay mucha gente En el número de paquete de chavos O sea Esto que están en el número de chavos O sea, un chavos Es una locura Wancho, los amo, amigos Gracias como público, gracias por decir a la gente A por así de tu modo diablo Toma su paja Dice la sabre ¿Cómo dice? Música Llegando, termino el grupo y ya 12 pesos no pueden pasar todos, es una putitud es una putitud la nete lo tuve que parar mucho y eso la bajó un toque y nosotros de acá atrás no se transmitía tanto y ahora me la bajó y ahora no vamos a llegar a ver a Miley de cerca pero bueno, Miley de cerca no la vamos a probar porque hay muchísimos gente que va a ser imposible pero bueno, igual alto show fue fue alto show fue remelérico uh, allá está Sailback ahí hay que crecer toda esa gente no, es imposible, miren donde es Sailback allá en todo el mar de gente que navegaremos con este kayak no peguen, no peguen arrancó A$AP Rocky el gordo, el gordo, el gordo que es su batería pero estoy escuchando estoy, like A$AP oh my god the big rip like shit amigo, está vestido como... ¿qué dinero que tiene? amigo, el gordo el gordo de la remera de él esa remera se que valga del octavo amigo, gordo, el gordo todo tapado, tipo como Tania es un trap show amigo, es el gordo hay más título, la definición de trap la más y bueno también estaba ahí la verdad que no teníamos ni una mínima canción pero el loco se nota que la rompe corte se nota y entra piso saltar a todos y ahora estamos viendo si podemos conseguir un buen spot para ver a nadie porque no se ve en la gente hay mucha gente estamos viendo si recatamos un lugar peor la que vi así que por ahí hola así que por ahí igual no estamos en primera plana bueno no sé qué carajo la secuencia justo estamos intentando pasar ahí pero para ver si le quedamos el lugar y nos pasamos y justo bajo vos pato de aire o sea amigo no lo curo empezó a bajar gente muy picada de una combi no no es por ahí bueno encontramos un spot para el lola hola bueno encontramos un spot para el lola hola no 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 y 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